Hemos estado hablando de inflación, hemos estado hablando de materias primas, hemos estado hablando de ralentización de la economía y nos encontramos ahora en una situación en la que en Argentina, por ejemplo, la inflación está camino del 100%, el último dato es un 83%, pero 83% de inflación imprimiendo como locos, haciendo una política absolutamente devastadora, la política monetaria y fiscal de Argentina es absolutamente increíble. Te voy a dar un ejemplo, en el caso de Argentina, a nivel impositivo, las empresas, las pequeñas y medianas empresas, en algunos casos, tienen que pagar más de un 100% de sus beneficios como impuestos, pero encima les quitan dinero con el impuesto inflacionario, el 83% de inflación, en Argentina hay más de 10 tipos de cambio oficiales, que son todos falsos, claro, porque en realidad es robar al ciudadano de sus dólares. Bueno, pues nuestros espectadores tienen que saber que ese es el modelo que le gusta a una parte de nuestro gobierno. Hombre. Es su modelo. Claro. Su modelo es Argentina. Es más, ahora estos días ha estado allí la ministra de Igualdad, haciéndose fotos con la presidencia, bueno, que aquello es una maravilla, ya tuvimos al señor Errejón que también decía que había que hacer lo de Argentina, que era estar así copando todo y toda la política de desastre absoluto que lleva Argentina, pero que lo vemos ya, desgraciadamente, para ese continente, en seis países, me salen a mí ya, donde están gobernados por gente que va a destruir la riqueza de esos países, ya lo hemos visto en Venezuela, lo vamos a volver a ver en Brasil, no te digo nada, Perú, pobre Perú, como estaba de bien Chile, que era un país que teníamos todos como un poco modelo de lo bien que lo estaban haciendo, y, o sea, es que ese es el panorama que tienen allí con estos gobiernos que son populistas, estos que van de indígenas y tal, pero que al final vienen a destrozar, porque... Claro, no, sobre todo lo que nos encontramos es una situación en la que estos gobiernos lo que hacen es fundamentalmente aprovecharse de los ciudadanos, diciéndoles que la situación es culpa de otros, y llevar a cabo unas políticas que destruyen la riqueza que tienen esos países. En Argentina hay más de un 50% de pobreza, con un 83% de inflación, y con esas políticas de imprimir dinero y supuestamente gastar, porque en realidad el gobierno no gasta, lo que está haciendo literalmente es imprimir una moneda que nadie quiere y dar cosas que nadie utiliza. Bueno, gastar tampoco se les da mal. Tampoco se les da mal, pero si lo miras en el caso particular de Argentina, decías tú una cosa muy importante. Nuestra ministra de Igualdad, Irene Montero, tuvo una entrevista con el gurú económico de Maduro, Alfredo Serrano, en la que hablaban de Argentina como el modelo para España. Claro, modelo, modelo. Y menos mal que tenemos al Banco Central Europeo y menos mal que tenemos a la Unión Europea. Bueno, aunque no nos importaría que se lo curraran un poquito más los del Banco Central Europeo y la Unión Europea y no hiciera esos papeles demenciales de dar. Cuanto peor lo haces, más dinero te dan y más tiempo te dan para que te recuperes. Es un poco sorprendente este último papel de la Unión Europea, de la Comisión Europea, de vamos a volver a las reglas fiscales, pero bueno, pero tampoco... Dentro de siete años. Sí, por eso. Tú como lo haces tan mal y te cuesta tanto y eres tan pésimo, te vamos a dar más tiempo para que lo hagas mejor. Y el Banco Central Europeo, que ya tenía que haber cortado en seco desde hace meses ya el comprar, seguir comprando deuda y sobre todo a los derrochadores, ¿no? Tenía yo aquí el cuadro de deuda y es que España es el tercer país con mayor deuda. Que es que, bueno, claro, si nos queremos comparar con Grecia y tal, con Italia sí, Italia, pero bueno, Italia ya es un... Italia está mucho mejor que nosotros en cantidad de cosas, por ejemplo, en empleo, en crecimiento y en todo, único tiene ese problema de deuda que lo tiene ahí enquistado, pero vamos, que compararnos no vamos a comparar ahora con Grecia. O sea, somos el peor país de la Unión Europea con el conjunto de peores datos de todo lo que cojas. O sea, no hemos superado los niveles per pandemia, el paro, que lo has dicho tú antes, las previsiones de crecimiento, pero ¿qué me estás contando? Si es un 1% y eso yo creo que han sido generosos. Ni2. Ni2.